Bueno, vamos a dejarse al lado, estamos solicitando. Ay, sé lo que sí. Allá por la doña Teresita. De parte de Notario Aleandra, por supuesto, para la festejada que la quiere mucho. Por ahí le enviamos los saluditos cordiales. Por ahí vamos a mandar un saludo para Daniel Cruz Velázquez, allá en San Bernardino Americana. Para Carlos, para Daniel, para Misael Cruz Velázquez, allá en San Bernardino Americana. Comparito, les hacemos llegar los saludazos allá a los muchachos. Claro que sí, qué bueno, qué bueno que están por ahí haciendo llegar los recaditos para toda la familia. Cruz Velázquez, los saludamos, muchachos, la gente, la familia, la familia también está en la ciudad americana. Se llama, ¿cuál, compadito? Entre copa y copas. Marcal y copa varilla. Y a Tele Doña Marcelina. ¡Vamos! Llorando vuelva yo tu perdido amor Que el negro de fuego me trae tus mentiras Como muestran lágrimas una atribución Traigo que nace el alma Que no las mata el limón En cambio ellas si me matan Mientras más borracho estoy Quiera que oír aquí que soñé Con una traición igual Para cuando te borraches tú sepas lo que es llorar Ay, 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 ay Y baile el agonizo Doña Montelina Voy a guardar diez para mis años y para Corros, carros, 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 carros No más porque te he quedado de casa Deje padre y madre por seguirte allí No más por tu culpa, mi a mí es la desgracia Ni el cielo ni nadie se ha peado de mí Traigo que nace el alma Que no las mata el limón En cambio ellas si me matan entre más borracho estoy Quiero que no las mata el limón Quiero que no las mata el limón Con una traición igual Para cuando te borrachas tú sepas lo que es llorar Y no la suerte compadito Porque les vamos a echar, como dijo el del Curitán Cuatro QueSue kez 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 Keh Kez 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 ¡Vámonos a ver qué era el domingo! ¡Y vuela de camarera! Lo bataron de la sierra, ese caballo cerrero. Y estando acá por mi tierra, dejó de ser caballero. Y aunque me diga mucha guerra, lo hice veloz y riquero. Le cruce el nombre de Apaya, porque fui su dueño. Y estando frente al mariachín, bailábamos a un navajeñón. Y a un caballo a ese bache, de gran perfil aguileño. Y al viento me tol disparó, me dijo a compro el caballo. No debería ser que sea muy caro, lo quiero para mi radio. Y amado, joaquín amado. No debería ser que sea muy caro, no debería ser que sea muy caro, no debería ser que sea muy caro. No debería ser que sea muy caro, no debería ser que sea muy caro, no debería ser que sea muy caro. No debería ser que sea muy caro, no debería ser que sea muy caro.